de la región de Parral, transmitimos por supuesto en el municipio de Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua, pero también en otros municipios del estado de Chihuahua, estamos transmitiendo para Cuauhtémoc, Jiménez, Camargo, Ojinaga, Ciudad Juárez, en fin, también estamos transmitiendo en el municipio de Chihuahua que es la capital, en todo el estado, en varias poblaciones y transmitimos a nivel nacional e internacional, en la Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta. Y vamos a comentarles que en este programa tenemos varios temas que comentar, por ejemplo el Expo GAN 2018 que se celebra, inicia y se inaugura este 4 de octubre, del 4 de octubre al 14 de octubre se desarrollará festividades, eventos culturales, artísticos, las presentaciones estelares y musicales, artistas de gran renombre a nivel nacional e internacional y también artistas locales, la feria que no puede faltar, el Expo GAN para que las familias chihuahuenses y visitantes puedan asistir en la Unión Galadera Regional de Chihuahua, en las instalaciones, ahí se llevará a cabo Expo GAN 2018. En esta ocasión vamos a platicar también de un tema relevante que será el tema principal del programa que es lo referente a la protección y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos en general, por supuesto, pero en esta ocasión específicamente se abordará la protección y defensa de los derechos humanos del gremio periodístico, los periodistas en alto riesgo. Lamentablemente esta es la situación en el estado de Chihuahua, en el país mexicano, pero también es una situación de alto riesgo para los periodistas, pero también para los trabajadores de medios de comunicación y es precisamente por eso que se le está dando bastante auge a temas relevantes. El Instituto Chihuahuense de la Transparencia y Acceso a la Información Pública tuvo a bien organizar un seminario, una charla con Víctor Rodríguez, es un destacado experto en materia de derechos humanos, conocedor de este tema y de cómo buscar alternativas de solución y de protección para los derechos humanos de periodistas. Abordó el tema allí en el auditorio del ICHITAI, que así se conoce el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ICHITAI, ahí en el auditorio se llevó a cabo la charla con periodistas por parte de Víctor Rodríguez y también comentó sobre la importancia del derecho, de la defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico, los derechos humanos, más bien el tema es los derechos humanos y el ejercicio periodístico, ¿no? Estuvo muy interesante ese tema, pero ya escucharán la entrevista que nuestra compañera Claudia Herrera realizó al término de este evento en el ICHITAI y también posteriormente nosotros le hicimos algunas preguntas, su servidora Rosario Aguilar Champo le preguntó a Víctor Rodríguez al respecto. De violar la libertad de expresión es cooptar los medios, comprarlos, comprarlos de muchas formas, no solo físicamente. En un Estado de México, que no voy a decir dónde, un colega, un amigo, dueño de un medio de comunicación nos cuenta que cuando hay cambio de gobierno hay visita al medio y restringen la libertad de expresión a través de la publicidad del gobierno. La publicidad del gobierno es lo que mantiene a los medios de comunicación, no solo esa, pero es muy importante. Y entonces cierran el tubo de la publicidad a medios de comunicación, por ejemplo, que no se apuntan en una línea gubernamental. O sea, lo que les quiero decir es que se puede restringir la libertad de expresión y especialmente el papel que ustedes hacen a través de formas tan perversas como esa, como no vender publicidad. Hay otras maneras de hacerlo también, ataques frontales a la credibilidad de los medios. Tal vez un país donde hoy está más atacada la libertad de expresión, es el país donde más se respeta la libertad de expresión, es Estados Unidos. En ningún país del mundo ustedes pueden decir sin ningún tipo de restricción previa o ulterior las opiniones de las personas, de los gobernantes, etcétera, como en Estados Unidos. Sin embargo, hoy el presidente de los Estados Unidos ataca todos los días a los medios de comunicación que lo critican. De una forma, nunca vista, ni siquiera en las puertas dictaduras. Porque a veces hay disimulo, aquí no hay disimulo. Depender los medios independientes de estos ataques que vienen del gobierno y que la sociedad de alguna manera también nos desacredita. Hay una manera de hacerlo, que es, además de la negociación, ustedes tienen que documentar todos los casos y los ejemplos. Eso está pasando en Estados Unidos. Cuando el presidente habla mal del Washington Post, del New York Times, etcétera, etcétera. Pero además manda y le dice, oigo, ustedes son fake news, oigo, ustedes mienten, etcétera. Bueno, todo eso, evidentemente es un discurso muy fuerte en contra de la veduría, o sea, la tolerancia que debe existir a la crítica. Entonces, ustedes pueden documentar todas esas situaciones, los hechos, los discursos, los videos, etcétera. Y los deben enviar a dos relatorías. A la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana y a la vez a la Relatoría de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión. Ellos hacen comunicados conjuntos. Entonces, ellos harían un comunicado que lo publicarían en las páginas web diciendo, abstengas el gobierno de hacer manifestaciones y ellos documentan todo. Ustedes pueden decir, bueno, han documentado la prensa, no es suficiente. Entonces, pueden documentarlo como un caso. Pero para eso hay que meter un amparo por la violación al derecho a la defensa de la institucionalidad, etcétera. Pero pueden ir ya mismo a una de estas relatorías. Podemos, nosotros medios independientes, también accesar a la publicidad oficial. Ok. Este instituto puede darle datos. Ustedes pueden pedir datos del gobierno, de, no sé, de la Secretaría o de la Oficina de Comunicación, Información, para que determine cómo se gasta la publicidad del gobierno y dónde va dirigida. ¿Verdad? Porque el Estado tiene la obligación de ser pareja en el tema de la información. No desde un punto de vista económico, sino de que la información llegue a todos los sectores del país. Entonces, si ahí se da un desbalance en relación con el manejo de esa información, entonces hay una afectación social que puede denunciarse también en esta relatoría. Es un procedimiento que existe. Y en El Salvador creo que hay un caso muy interesante que se documentó en ese sentido y que prácticamente implicó el cierre de un medio de comunicación. Donde, miren qué interesante, es el de caso Funes. Funes fue presidente. Antes de ser presidente, Funes era uno de los mejores periodistas investigativos de la región, antes de ser candidato. Pero era muy crítico del gobierno y era un canal privado. Entonces el gobierno le dijo al canal, retire este programa, no contrate a este periodista, si no le recorto él. Y la empresa aguantó y le dijo, no, no lo voy a quitar. Bueno, pero entonces tuvo unas consecuencias importantes de casi va a cerrar. No lo quitó. Valiente, pero ¿a qué costo? Funes después iba a ser candidato y después presidente. Por cierto, no muy bueno en términos de la administración pública. Pero voy a eso. Es decir, eso sí puede documentarse como una violación de derechos humanos a la libertad de expresión, no solo los periodistas, sino nosotros los usuarios. Porque nosotros los usuarios tenemos derecho a la mayor cantidad de diversidad en los medios de comunicación. Nos gusta o no nos gusta el medio. Nada sobre su visita al estado de Chihuahua, cuál fue el objetivo, qué es lo que desarrolló y también vamos a preguntarle sobre cuáles son las condiciones para ejercer los derechos humanos dentro de la actividad periodística. Bueno, estamos acá porque venimos a dar una capacitación a este Instituto de Acceso a la Información y Transparencia, el ICHITAI. Porque hay un interés en mejorar las herramientas del enfoque del acceso a la información con enfoque basado en derechos humanos. Entonces tenemos tres días de estar trabajando acá en una consultoría concreta. En relación con su pregunta, pues yo creo que muchas de las cosas que yo dije es que la libertad de expresión es una manifestación más amplia de protección de los otros derechos humanos. Si hay suficiente acceso a la información, a la libertad de expresión, hay un encadenamiento hacia el acceso a la información pública, al acceso a la justicia, al acceso a los datos, al acceso a poder yo criticar, a combatir la impunidad, se combate la corrupción, etc. Es decir, es una herramienta extraordinaria para fortalecer la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia, eso es tremendamente seguro. Entonces todos los países en la región, algunos pasan unas amenazas más o menos graves. Y tiene que ver con intolerancia a la crítica. Pero es más que un estado psicológico. A veces a los estados, pues son corruptos, no les interesa que se ventilen sus contratos, sus negocios, etc. Entonces mucho tiene que ver con informar y otro tiene que ver con la calidad de gobernar. La gobernanza requiere veeduría externa y ustedes me parece que hacen un trabajo de proyección social, pero que tienen que hacerlo también con mucha responsabilidad y que la información no sea cerrada y que vaya a la mayor cantidad de población. Para concluir, sobre la situación de riesgo para periodistas en México y en otros países, ¿quién estaría en primer lugar de este alto riesgo? ¿Realmente han ocurrido asesinatos, desapariciones? Lamentable México, lamentablemente México está entre los países de la región con más riesgo de ser periodista en cuanto a su vida y su integridad. Ejecuciones extrajudiciales por parte de quién? Criminalidad organizada, grupos paralelos, grupos fácticos que no les interesa el tipo de reportaje que se puede hacer. Es decir, la restricción de la libertad de expresión no viene necesariamente del gobierno siempre. Puede venir de actividad criminal organizada y eso es mucho lo que tiene que ver con México. Pero el estado no lo puede permitir. El estado tiene que erradicar los grupos de crimen organizados y si eso tiene control sobre un territorio, entonces hace que el ejercicio del periodismo y de la defensa de los derechos humanos sea de riesgo. Entonces, habría que tener una prioridad de política pública de seguridad ciudadana para erradicar las amenazas. Y para eso hay también unas relatorias de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana para defensores de derechos humanos y de periodistas. Naciones Unidas. Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realiza. En Chihuahua existe el ICHITAI, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate el ICHITAI. Visita www.ichitai.org Scoop.usis.com Un rocito de peluche de Taiwán, una gájara de res en el mar Y observo a la gente que está acompañada No siento amarnos ¿A dónde van los muertos? Soñaré contigo Si puedo dormir El licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Expuso varios temas al respecto de la protección y defensa de derechos humanos de los periodistas Y sobre las condiciones de alto riesgo Precisamente entregaron reconocimientos después de que hace ya varias, muchas semanas Se llevó a cabo un seminario de protección de periodistas organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Asociaciones de Periodistas y la Universidad Autónoma de Chihuahua Fue coordinadamente con los tres poderes del Estado Y participó, por supuesto, la Fiscalía General Participaron por parte del Poder Ejecutivo Y también por parte del Congreso del Estado Y por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado Y también titulares o representantes de este poder Para llevar a cabo el seminario de protección de periodistas Se entregaron los reconocimientos hace algunos días Y en este evento fue que el licenciado José Luis Armendariz González Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Expuso varios temas al respecto Y recalcó que no ha fallado el sistema integral de protección y seguridad para periodistas Desde luego también les saludo y les digo Un cordial felicitación Desde luego a quien representa A el foro de periodistas A la asociación Luisario Domínguez Y a los demás integrantes de las diversas asociaciones y foros de periodistas Cuando se planteó dentro del sistema integral de protección a periodistas La necesidad de desarrollar una propuesta y un ejercicio académico Que de alguna manera contribuyera en diferentes vertientes Continuiera desde un ámbito preventivo A evitar agresiones a las y los periodistas Pero también aportar información y conocimiento Que permitiera fortalecer el trabajo Que se viene haciendo desde el ámbito del periodismo Indudablemente La ONU va a señalar Cuando la seguridad se ve agredida Hay dos actores importantes Que resienten en primer término estas circunstancias Y es el trabajo periodístico Y el trabajo en la defensa de los derechos humanos A través de este sistema integral Que hay que señalarlo Fue el primero que se constituyó en el país Este sistema que el ejecutivo de la ley 8 de septiembre del 2010 Publica y eleva al rango jurídico de acuerdo La integración de un documento Que se elaboró con la participación De todos los gremios periodísticos Y que en su momento fue El primer documento ya sistematizado en México Para establecer un mecanismo De reacción frente al riesgo O ante la amenaza Mucho antes de la ley federal Y mucho antes de los otros sistemas Que se generaron en México Hay que señalarlo con mucho orgullo Chihuahua elabora este ejercicio Y es un ejercicio democrático Porque fue un trabajo prácticamente de un mes entero Para desarrollar este primer ejercicio Y es democrático Porque fue con la participación De todos los y las periodistas Que se quisieron integrar a este ejercicio Y quiero señalar nuevamente El sistema funciona Y lo refiero porque hay razones Que hay voces críticas Que dicen No, es que el sistema No ha mostrado ser eficaz Funciona Y tan funciona Que lo afirmo de esta manera Todo compañero periodista Que se ha acercado al sistema Ante el riesgo O una amenaza que ha sufrido Ninguno puede reclamar Y decir que no recibió Reacción y apoyo del sistema Ha sido muy numerosos Las intervenciones en las que el sistema Ha participado Desde el 2010 Desde luego Eso no obstante Que durante este tiempo Haya existido amenazas Se hayan consumado homicidios Pero Estos casos tan lamentables No pasaron en primer término Por el sistema Recalcamos al inicio No falten La inauguración De la Expo GAN 2018 Inicia este 4 Con una cabalgata El día 4 A las 3 de la tarde Estará iniciando la cabalgata De la Expo GAN 2018 Y es así que con este desfile De decenas de Ganaderos Y otras personas Que participan Iniciarán Esta Gran Expo Ganadera 2018 Expo GAN 2018 Del 4 Al 14 De octubre Una forma de fortalecer La confianza Entre la sociedad Y las autoridades Es estar al tanto Y dar seguimiento A las acciones que realiza En Chihuahua Existe el ICHITAIP La institución Que se encarga De verificar De manera permanente Que cualquier instancia pública Difunda toda aquella información Que por ley Debe de dar a conocer A todos los ciudadanos Acércate al ICHITAIP Visita www.ichitaip.org Fue mi error Mi fantasía Si quieres ser Mi amante Mírame No soy la misma de él Y no me arrepiento de estar Y quedarme sin nada Si bien me lo... Un rocito de peluche En el Taiwán Una gana de res en el mar Y observo a la gente Que está acompañada A la gente Amarnos ¿A dónde van los muertos? Soñaré contigo Si puedo dormir Continuamos después de este corte comercial Y vamos a recordarles Que también No solo transmitimos En los canales De televisión tradicional Como Canal 77 de ICI Sino también En otros canales Y en otros horarios Y por supuesto En televisión por internet Redes sociales En Facebook A Simple Vista TV YouTube A Simple Vista TV Twitter A Simple Vista TV Y vamos a platicarles Que en conferencia de prensa Hace algunos días El tesorero De la Unión Galadera Regional De Chihuahua Eduardo Prieto Informó sobre todos Los detalles De la Expo GAN 2018 Acompañado De algunas autoridades Del municipio de Chihuahua Y también del estado Así como De los socios De la Unión Galadera Regional De Chihuahua Pues explicaron Pues explicaron Con detalle Lo que acontecerá En la Expo GAN 2018 Que se celebra Del 4 de octubre Este 4 de octubre Al 14 de octubre 2018 Mencionaron Que también Van a cuidar La seguridad De las familias Va a haber una estrategia De seguridad Por lo que Pueden estar bien tranquilos De que se desarrollará En un ambiente Armónico Y familiar La Expo GAN 2018 Y sobre todo Mencionaron A los artistas Que estarán En el palenque De la Unión Galadera Regional De Chihuahua En esta Expo GAN 2018 Julián Álvarez Por supuesto Y que van a cuidar Al mencionar A Julián Álvarez Dijeron que van a evitar La reventa De boletos Y precisamente Al adquirir Un boleto Al comprar Un boleto Podría ir Los datos De la persona Que lo está comprando Y la foto La situación De Remy Valenzuela En el palenque El viernes Está La banda MS El sábado Alta Consigna El domingo Está Napoleón El jueves Siguiente Del siguiente Fin de semana Está El Diz Márquez Virlán García Huracanes del Norte Y Julián Álvarez Con respecto A ese tema Me gustaría También Informar Algo Que Una acción Que tomamos Para la presentación En especial De esa fecha De Julián Álvarez Normalmente Los boletos Se botaban En dos O tres horas Porque Se compraban Para luego Revenderlos Y la población La ciudadanía No tenía la posibilidad De comprar un boleto En la taquilla Tenía que comprarlo Siempre en la reventa Para ello Tomamos Algunas acciones Como es La venta Únicamente Aquí en la unión ganadera Para ese evento Se solicita El número El número De teléfono Un número De contacto telefónico El nombre De la persona Y Una identificación Y en el boleto Va impresa Toda esa información Inclusive La fotografía De la persona Que va a asistir Al evento Está impresa En el boleto Con la finalidad De evitar la reventa Yo creo que mucha gente Lo ha agradecido Porque Ha venido a comprar Sus boletos A precios Que realmente Salen a la venta Aún no existen Boletos Para ese evento Se está llevando La venta Se está llevando a cabo La venta Con normalidad Y aún hay Eventos Hay boletos Para ese Y para todos los eventos Que se van a llevar a cabo A lo largo De De la Expo Ganadería En esta ocasión En esta conferencia De prensa Mencionaron Y expresaron Su tristeza Y gran pesar Por la Pérdida Ante el homicidio De Un compañero Ganadero Que Fue Lamentablemente Víctima De la violencia En el municipio De Parral En la ciudad De Parral Uriel Hulberto Loya Quien fue Líder De Coparmex En Parral Pero también Socio De la unión Ganadera De la región Y es precisamente Por eso Que hicieron Un comentario Al respecto Pero ustedes Se escucharán En estas Expresiones El día de hoy Como ustedes Bien lo saben La familia Chihuahuense La familia Ganadera De Chihuahua Está de luto Por el Sensible Fallecimiento De un compañero Ganadero Hijo de otro Gran compañero Ganadero Que incluso Ya fue parte Del consejo Directivo De la unión Sin embargo Pues hay que entenderlo Yo creo que no hay Un sector De la sociedad Chihuahuense Que no haya sido Lastimada Por este tipo De hechos Pero la vida Sigue Y comentarles Por lo tanto Que la familia Ganadera También este día Está de fiesta Porque estamos A escasos Nueve días De iniciar Con nuestra Exposición Ganadera Comentarles Que una de las Responsabilidades Sustantivas De nuestro Consejo Directivo Y de la unión Ganadera Pues es precisamente Facilitar Que se lleve A cabo Los negocios Con la actividad Ganadera De manera Cordial De manera Cómoda Y es precisamente Este evento En donde Nosotros esperamos Que todas las razas De ganado Que tenemos En nuestro estado Se exhiban Y que con esto Se traigan Muchas ventas Como ustedes Si ya se dieron cuenta El clima Nos ha favorecido Bastante Nos ha favorecido La lluvia El sentir De los ganaderos Ha cambiado Estamos Gustosos Con la lluvia En nuestros ranchos Por lo tanto Nosotros esperamos Que las negociaciones Con ganado También se den De manera Bastante fuerte Comentarles También que aquí En la exposición Ganadera Nos van a acompañar Especies menores Van a estar Las cabras Los borreguitos Por ahí Los cerdos Con el favor De Dios Para que traigan Todos a sus hijos A convivir A que conozcan Cuáles son Cuál es la esencia De la ganadería De Chihuahua Les vuelvo A agradecer Los esperamos Aquí Durante el evento Y muchas gracias Siempre Por estarnos Acompañando Muchísimas gracias Al final del programa Recuerden Abordamos Diferentes temas Periodismo de investigación Temas de transparencia También periodismo social Realizamos en la simple vista TV Y en otros medios de comunicación Que representamos No dejen de leer La revisa Contralínea www.contralínea.com.mx Y también Vamos a mencionarles Que tenemos temas Diferentes temas Como ya habíamos Resaltado Recalcado Temas de deportes Cultura Espectáculos De gastronomía Temas de También Sobre las Últimas tecnologías Y Otro tipo de temas Ecológicos Del cuidado Del medio ambiente Finanzas Entrevistas Con personajes Importantes Instancias públicas Y privadas Denuncias ciudadanas Nos pueden Contactar A través de Facebook Como ya habíamos dicho En la simple vista TV O también En Facebook Chihuahua A simple vista Y En Facebook Rosario Miguel Archampo Pueden vernos En Youtube También A simple vista TV Y En Twitter A simple vista TV Hasta la próxima Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades Es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realiza En Chihuahua Existe Lichitae La institución que se encarga de verificar de manera permanente Que cualquier instancia pública Difunda toda aquella información Que por ley Debe de dar a conocer a todos los ciudadanos Acércate a Lichitae Visita www.ichitae.org Fue mi error Mi fantasía Si quieres ser Mi amante Mírame No soy la misma de él Y no me arrepiento de estar Y quedarme sin nada Si bien de lugar Un recinto de peluche de Taiwán Una gana de res en el mar Y observo a la gente que está acompañada No quiero Amarnos ¿A dónde vas? Los muertos Soñaré contigo Si puedo dormir